La deuda es el robo perfecto. ¿Cuánto es el robo? 74 mil millones. Una deuda ilegal sin auditar. Impagable. Y llena de fondos mal utilizados. ¿Quiénes son los ladrones? La Junta. Los bancos y bonistas buitres. Los gobiernos corruptos. ¿A quién le roban? A ti, a mí. A todo el Puerto Rico de hoy. Y a futuras generaciones. Ahora vienen que con el plan de ajuste de la deuda. El plan del tumbe. Quieren pagarle a los bonistas el doble o más. Y a nosotros nos quitan todo. Y más impuestos a todo. Nos recortan las pensiones. Nos privatizan los servicios públicos. Nos venden nuestra isla poco a poco. Están desmantelando a Puerto Rico en nuestras narices. ¿Lo vas a permitir? Rechaza el robo. Rechaza el desmantel. Por un futuro digno. Rechaza el plan de ajuste de la deuda. Antes de que Puerto Rico se vaya a ajuste. Rechaza el desmantelar. Rechaza el desmantelar.